Muy bien a toda la comunidad sancarlista y especialmente al pueblo de Guatemala. El día de hoy quiero hablar un poquito con ustedes sobre la acción constitucional de amparo promovida en contra del partido Prosperidad Ciudadana que promueve al candidato Carlos Pinedas y a muchas personas para la participación política el 25 de junio. En realidad quiero decirles que una acción de amparo se interpone cuando está en riesgo un derecho constitucional o que ya se haya violentado ese derecho constitucional y que se lo restituya. En realidad yo considero que confundir al pueblo con estas manifestaciones de que cada quien tiene su punto de vista es perjudicar y desmotivar al electorado para el 25 de junio. Durante todo el tiempo que yo tengo de trabajar en esto de la profesión en el 99% le dan trámite a los amparos y eso no significa que ya se haya decretado algún amparo provisional o un amparo o se bajen a alguien. Si otorgan el amparo provisional sí me daría la participación al menos en lo que esto se resuelve porque recuerden que el amparo provisional también es apelable. Entonces pero detiene la participación de los candidatos de Prosperidad Ciudadana. Pero si no se otorga el amparo como creo que así va a ser aquí. No encuentro por dónde vayan a otorgar un amparo provisional. Había que revisar la ley de amparo pero yo considero que quien ha sido más beneficiado en esto es el candidato Pineda quien se ha publicitado más con esta acción de amparo. Yo creo que en este sentido ha aprovechado muy bien las redes sociales y se oye el nombre de él por todos lados a favor y en contra pero se oye el nombre y eso es importante. Así es que esperemos que todo se resuelva bien que no haya amparo provisional y que se diligencien las elecciones el 25 de junio como Dios manda. Muchas gracias a todos y feliz día.